Hola mis fabulosos, bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno señores, y como vieron en el título, yo les voy a estar hablando hoy de estos nuevos labiales que lanzó la marca de Maybelline, los Supersteak Matte Ink. Así que señores, sin más dirección, vamos a empezar. Bueno señores, estos son unos labiales que si usted ve la publicidad en la televisión, usted dice, los quiero, los necesito en mi vida, esos colores me parecen fabulosos, la verdad es que es bastante atractiva, muy colorida, y la verdad es que, o sea, me gusta, me gusta el estilo, me gusta hasta la música que le han puesto, la verdad es que está bastante, bastante bien. Y bueno, revisando la página de Maybelline de aquí en España, yo sé que hay una totalidad de 6 tonalidades, es una tinta líquida que se va a fijar en tus labios, el color ink es obviamente mucho más saturado, y el precio señores, esto varía un poco dependiendo de donde usted lo compre. Hay páginas web que lo tienen a 8.80, 8.90, casi 9, hay otras páginas que los tienen a 9 directamente, y hay sitios que sé que los tienen como a 10, pero realmente no lo he visto mucho más elevado de 10 euros los labiales. Yo, por supuesto, como hago en todos los videos, me gusta comprar dos de los labiales, obviamente uno más oscuro y uno más claro para poder comparar, porque ustedes saben que dependiendo de las tonalidades también varía un poco las fórmulas. Entonces, yo me elegí por la página, porque realmente fue en una página online que los pedí, pedí estos dos colores. La verdad es que cuando me llegaron yo vi esto y yo dije, bueno, esto está un poco complicado, ¿verdad? Porque este color a mí como que no me va a quedar muy muy bien, y este, yo pensaba en la página, yo lo veía como, no un rojo como tal, sino como un color tipo frambuesa, pero cuando esto me llegó, esto es rojo señores, puro y duro, pero la verdad es que el color está bastante bastante bonito, y este rosado, déjenme decirles los nombres, este es el 05 Loyalist, y este es el 20, el Pioneer. Así que, el día de hoy los vamos a estar poniendo a prueba, porque, como bien dice la publicidad, estos son unos labiales que prometen una larga duración, con una pigmentación fabulosa. Así que, con ustedes yo me voy a estar poniendo el oscuro, porque obviamente es el primero que vamos a probar, a ver qué tal nos va, y luego, como siempre, mañana vamos a estar probando este, y después señores, que yo pruebe estos dos labiales, vamos a volver para las conclusiones. Obviamente había que hacer el acercamiento, así que, vamos a empezar a pintarnos señores, con este labial, y miren como es el gupillón, una cosa que, este gupillón realmente no es de mis favoritos, déjenme ver si puedo hacer, ahí, el acercamiento, no es de los gupillones míos favoritos, porque, para mí son como raros, la verdad es que sí, para mí son como gupillones raros, pero bueno. Vamos a proceder a aplicarnos el labial. Y bueno, como pueden ver, así queda el color, esto es con una sola, o sea, saqué de una sola vez el aplicador, y miren qué bien, la verdad es que la pigmentación está bastante, bastante bien. Así que nada, vamos a ir viendo cómo se va comportando el labial en el transcurso del día, y mañana vamos a probar el siguiente, que es el número 05, el Loyalist, y vamos a ver qué tal nos va. Así que nos vemos luego para las conclusiones. Bueno, señores, ya estamos aquí nuevamente, obviamente, para dar las conclusiones de los nuevos labiales, los Superstake Matte Ink de Maybelline. Como ustedes pudieron ver, yo estuve usando estos dos labiales. La verdad es que a la hora de elegir los labiales, yo los elegí, obviamente, por la página web, y yo compré este pensando que era un color, no como lo que yo estoy acostumbrada a usar, que quizás puede ser, por ejemplo, el tipo, perdón, por ejemplo, el tipo Lolita, o este que es de Huda Beauty, tal, que son unos colores como estos tonos marrones, tirando un poco a rosadito. Yo dije, déjame cambiar un poco, ¿verdad? Ahí, déjame cambiar un poco, porque siempre busco un color rosado, o fucsia, o medio morado, y uno nude marroncito. Entonces dije, déjame cambiar, pero yo no pensé que iba a ser tan, tan claro. Y ustedes vieron cómo eso me quedaba. Realmente, si tú me veías rápido, parecía que no tenía nada, pero a veces depende de la luz. Yo misma decía, Dios mío, pero es que este color no es que me quede fatal, pero tampoco es que me ayude muchísimo. Pero bueno, está bien para ver también cómo funcionaba la fórmula en ese color. Y por supuesto, este que es el rojo, que es el Pioneer, que es el que llevo puesto en el día de hoy también. La verdad es que es un color que es bastante, bastante bonito. Me gusta porque no es el color vibrante de siempre, sino que es un color rojo, pero no es tan vibrante, tan llamativo, sino que es un poco oscuro, y me gusta cómo se me ve. Bueno, tengo que decirles que la fórmula es una fórmula que me gustó muchísimo. En primer lugar, como sí dije, el gupillón no me gusta. No me gusta ese aplicador porque para mí es como complicado a la hora de aplicarme el labial con él. No me gusta ese aplicador y siento que no deposita suficiente producto en el labio. Ese labio, el gupillón no me gusta. El packaging sí me gusta, me parece perfecto, me parece cómodo, me parece hasta fácil de agarrar, fácil de usted llevárselo en una cartera tipo sobre. Me parece bastante, bastante bonito y me gusta que obviamente cada packaging sea aporte el color que va dentro del producto. Me gusta la duración, sí me gusta, porque ustedes dirían, señores, que esto dura y dura bastante. Y tengo que decirles, señores, que yo no sé a ustedes o a las que los han probado, pero a mí la fórmula de este producto se me hace bastante, bastante similar a la fórmula de los labiales de Astor, los Perfect Stay de Astor. Yo hice un video acerca de estos labiales que se los voy a dejar aquí arribita, porque la verdad es que para mí la fórmula, si no es la misma, es casi exacta. La única diferencia es que bueno, estos de Astor por un lado tienen lo que es el labial en sí, que uno lo aplica, espera que se seque y obviamente tienen por el otro lado una especie de gloss, que usted se aplica el gloss y ya después, cuando el gloss se siente, usted se puede quitar esa capa de gloss y el labial se queda allí, pero bastante, bastante tiempo. Vaya y pase por ese video para que usted vea yo este tipo de labiales o este tipo de fórmula, igual que las de estos, yo creo que son fórmulas que son, o que son labiales que son perfectos para cuando tenemos un evento, una boda, algo que amerite que vayamos maquillada por muchísimo, muchísimo tiempo y que usted no tiene tiempo o simplemente no tiene tantas ganas de estar en el baño cada rato retocándose el labial porque comió y el labial se le fue y tal. Como ustedes pueden ver en los videos, ambos labiales soportaron bastante, bastante bien durante todo el día, a la hora de comer, yo pensaba que con la grasa se me iba a ir y para nada. Y otra cosa que no me gusta señores es que el labial se siente pegajoso, esto se siente pegajoso todo el tiempo. Es como un recuerdo constante de que llevas labial, de que llevas labial. No es un labial como otros labiales que te da este efecto de segunda piel que tú no lo sientes en el labio y a cada rato no recuerdas que tienes un labial, sino que este sí te deja esa sensación de pegajoso en el labio. Realmente no me gusta porque no se va jamás. Y otra cosa señores, yo les voy a hacer un acercamiento porque para mí esto no es un efecto mate como tal. Déjenme hacerle el acercamiento. Si ustedes pueden ver allí hay cierto brillo y señores, esto no es efecto mate pero jamás, jamás en la vida. O sea, que el labial es bueno sí, que dura bastante sí, pero que tiene el efecto mate, no. Otra cosa, esto no transfiere para nada. Como pueden ver yo este lo llevo hace como unos 15-20 minutos que me lo puse para sentarme a grabar el video y la verdad es que se mantiene allí y no se transfiere para nada. Y yo les voy a enseñar cuál es mi truco. Mi truco señores es aceite. Yo voy a usar este, por supuesto, el bio oil, que es un aceite que tengo bastante a mano. Y ustedes verán cómo se quita de rápido. Y bueno, como ustedes pueden ver el resultado, la verdad es que con el aceite se quita bastante rápido y no tengo el labio rojo, no tengo el área maltratada, porque por sí solo es bastante complicado. Así que nada, manitas arriba si les gustó este video. Si han usado alguno de los labiales, me lo dejan en los comentarios. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, también me lo dejan en los comentarios. Y yo como siempre, en la cajita de información, les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerde que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo que está allá abajo, usted le da click y se suscribe. Y usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.